Asambleístas solicitan que se revise y modifique el reglamento a la ley humanitaria que afecta a la estabilidad laboral de los profesionales de la salud, que trabajaron a pesar de los riesgos de la pandemia. Colegios de médicos de Pichincha y Guayas se suman al reclamo. Médicos respaldan a asambleístas para que se modifique y revise el reglamento de la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo. Rechazamos el dicho reglamento. Obviamente reverse ese artículo 10 que pone trabas a la aplicación, como yo le decía, de esta ley humanitaria. Si bien la ley garantiza estabilidad laboral a los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia, el reglamento detalla especificaciones generando mecanismos de selección. Y en vez de que el reglamento sea una forma adecuada para facilitar lo que establece la ley aquí, le complica todo. En este reglamento, si bien al presidente de la república le reconoce la constitución la potestad de reglamentar una ley, pero no puede contradecir o alterar el contenido de la misma. A decir de los colegios de médicos, al momento varios profesionales están siendo desvinculados de los sistemas de salud pública. Conozco casos de la seguridad social, por ejemplo, de paramédicos que han sido separados. Nos sentimos burlados en este sentido. Ha habido la semana pasada, usted es de conocimiento, en los medios de comunicación se manifestaba que 40 profesionales de institutos de seguridad social en la ciudad de Quito fueron desvinculados. Con 11 votos a favor, a través de una resolución, la Comisión de Derecho Económico de la Asamblea Nacional solicita al presidente del legislativo que se convoque de manera inmediata a una plenaria para tratar el tema. Incluso, algunos legisladores consideran que el reglamento debe ser derrogado. Gremios de la salud, por su parte, analizan ciertas medidas. Tomaremos las medidas que, muy a nuestro pesar, tengan que adoptarse. Presentar una denuncia o una queja a la Corte Constitucional para que se aplique la inconstitucionalidad de este acuerdo. Porque una ley, el espíritu de una ley no puede ser afectado por un reglamento. Informó Valeria Navarro.